Y a ver si la se encuentra acá, pelota para Memphis, va Memphis, tiró mordido, va sacando en el fondo, va devolviendo la pelota a Tyler Adams. Adams coloca por la derecha, viene para McKinney, la va perdiendo, va restando la pelota al equipo holandés, recuperando en el fondo Virgil Bandai. Bandai jugando para su arguero, la tiene el portero, no perro para Bandai, sale Holanda 0 a 0. Ocho minutos, transmita Radio Oriental, Radio Mundial todos los días, todos los partidos. A las 10 de la noche aquí en Doha, a las 10 de la noche aquí en Catar, relata Máximo Goña Argentina con Australia. Eso será a las 4 de la tarde de nuestro país, Oriental transmitiendo desde Catar, Oriental viviendo la Copa del Mundo. La pelota viene por la derecha, van jugando por el costado, viene tocando el esférico el número 2, la va llevando Timber. De Inbar tocando hacia atrás, Timber jugando la pelota que viene para la posición de Danfries. Danfries entrega por el medio, van abriendo por la izquierda, ¿para qué? Aquí tocando la pelota para Blin, quien lo viene buscando a Memphis. Toca y toca ahora el equipo holandés, se parece más a un equipo holandés. La pelota viene para Gapo, la tiene Gapo abriendo por la derecha. Va jugando para De Frey, tocó hacia el medio para Denfries, tira el remate, ¡está! Viene gol, 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 gol de Holanda, ¡de Holanda! ¡Qué golazo! Se parecía mucho más a un equipo holandés. Lo dijimos en el arranque de la jugada, cuando empezaron a mover la pelota, cuando empezaron a tocar la pelota, tenía mucho más que ver con su historia, con su esencia. El elenco holandés, la pelota arrancó en el fondo, con el zaguero Virgil Van Dijk. La empezaron a tocar desde el fondo del costado izquierdo, derivó del medio a la derecha. Ahí apareció Danfries para tocar hacia el medio, en la zona caliente, entrando al área donde hierve la cocoa. Apareció el número 10, Memphis, para pegar derecha de Pai. Apuntó y tiró la bala blanca abajo contra el vertical derecho. Voló el arquero Turner, ¡imposible! Esa pelota pegada abajo contra la ratonera. Ahora, un golazo, la tocaron varios holandeses. Pasa a ganar Holanda por los octavos de final de la Copa del Mundo. Holanda 1, Estados Unidos 0, apareció Memphis. Bueno, ahora se parece más a lo que vinimos a ver, porque Holanda era sorprendida por Estados Unidos. Se posesionó de la zona central, le ganó en varios sectores, le jugó por afuera. Estaba siendo superior Estados Unidos, pero ¿qué le faltaba? La picardía necesaria como para saberse superior y meterse hacia el área con convicción. No lo logra. Y en el primero o segundo contragolpe que toman los holandeses, bueno, encuentran este camino. Danfries por la derecha, el centro al medio, y apareció Depay para meterla adentro. Un gol rápido, bien hecho, una linda jugada para que Holanda le esté ganando a Estados Unidos. Como para decir las cosas en su lugar. Habrá que ver la reacción de Estados Unidos, que arrancó siendo más, no supo llegar con peligro, y en la primera estocada Holanda se puso arriba. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Celeste es Oriental, en la radio, en la radio del Mundial. La hizo Viendes, después la perdió en el área, se viene de contra. Holanda, pelota que va a la derecha. La corre Gapo, la puede ganar, la ganó. Mirá qué pelota le ganó a Rimm. Tocó hacia el medio, llegó justo. Llegó justo para cerrar Robinson, Providencial, le quite del lateral izquierdo. Va saliendo con el capitán, la tiene la pelota Adams. Adams jugando por la derecha, viene Paradez. Le quedan 30 segundas al tiempo reglamentario. Preparame, Iván Vuela. Un puñado de 5, 6, 7 mensajes de la gente. Al 092-770-111, donde están escuchando la radio del Mundial. 092-770-111, donde están siguiendo la Copa del Mundo. Donde están con la radio del Mundial. 092-770-111. Inmediatamente terminado el partido. Leemos algunos mensajes. La pelota la tiene Adams. Adams tocando por abajo. Adams jugando para Team Ring, a pedido de Juan Carlos Elsa. Va devolviendo en el fondo el equipo holandés. Va sacando por el costado derecho. Van entregando para que se venga el ataque, el número 8. Ahí va Cody Gakpo. Va jugando por la derecha. Va entregando para Danfri. Danfri con el esférico. Mete centro, pega en ring, pelota afuera. Ahí lateral para Holanda hasta los 46. Vamos, gracias Jorge. Hasta los 46 me indica Jorge. Iremos ahí lateral por la derecha, que va a hacer Holanda. Van tocando la pelota para Dimfri. Va sacando Ferreira. Recupera otra vez Holanda. Viene para Dimfri. Está por la derecha. Centro está el otro. Bien, está, está. Gol. 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 Gol de Holanda. Apareció Blin. Apareció Dele y Blin. Para definir, señores. Casi, casi un calco del primero. Muy parecido al primer gol del equipo de Países Bajos. La pelota vino hacia la derecha. Otra vez importante. Otra vez importante. Otra vez decisivo. El volante Danfri entró por la derecha. El pase al medio del corazón del área. La zona caliente donde hierve la cocoa. Y de primera, sin pararla. Pararla como venía. Le pegó de cachetada en el punto penal. Exactamente en el disco blanco. Y la bala blanca. Se metió abajo contra el vertical derecho. Quedó parado el arquero Tarner. Parece una diferencia demasiado importante en el partido y en el trámite. Holanda, Países Bajos, con mucha altura futbolística. Le está ganando a Estados Unidos por 2 a 0. Y se está metiendo en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Así se actúa en materia ofensiva. Otro desborde por derecha. Problemas graves por ese sector defensivo de Estados Unidos. Y la pelota que mete Danfri es al medio para que aparezca Blin. Le pega como viene. Es como vos dijiste, casi un calco del primer gol. Liquida el partido seguramente. Si esto se mantiene en el trámite como va, la selección de Holanda. Ha sido mucho más efectiva. Llegó cuatro veces, anotó dos goles. Dos goles que fueron un calco. Dos desbordes por derecha. Centro, atrás. Y el disparo notable dentro del área de los que anotaron en la jornada de hoy. De Pai primero y lo que ha sido Blin ahora. Está ganando la selección de Holanda. Estados Unidos le cedió, tuvo el terreno, tuvo la pelota. Pero careció de profundidad y de fuerza. Apenas el disparo de Güeha, unos minutos atrás, lo más saliente. Ha sido mucho más contundente y lo marca el resultado la selección de Holanda. Llegó cuatro, anotó dos. Estados Unidos tuvo la pelota, pero careció de peso ofensivo. Habitat, hacemos la vida más fácil. La sedes de Sonia está en la radio. En la radio, en la radio del Mundial. Acá se viene con la pelota Pulisci. Viene el centro. Va sacando reférico, va devolviendo con golpes de cabeza. La selección holandesa va rebotando reférico. La va recuperando Estados Unidos. Porque me están pidiendo la hora acá. La tiene Pulisci. Tocó hacia el medio. Remate. Está... ¡Gol, Wright! ¡Gol, Wright! ¡Gol! De Estados Unidos, Wright. Wright apareció para tocarla. ¡Qué forma tan rara de definir! La pelota vino hacia la derecha para el número 10, Pulisci. Pulisci con el esférico. La tocó hacia el medio. La pelota fue a la zona caliente donde hierve la cocoa. Le pegó rarísimo. Cuando parecía que se pasaba en la carrera el número 19, Wright. Al borde del área menor. La cucharió no sé cómo. La tocó con el empeine. La pelota hizo una curva rara. Se levantó encima de los agueros. Se levantó encima del arquero. Entró contra el segundo palo contra el ángulo derecho. Descuenta Estados Unidos. Quedan 14 minutos. ¡Qué final que se nos viene! Gana Holanda, pero ahora 2 a 1. Bueno, descontó para Estados Unidos. Apareció Jair Wright. Turner hace un rato había salvado su valla dos veces. Cuatro minutos atrás pudo riquear Holanda al trámite de partido. Siempre apareció más seguro, más compacto, mejor organizado, mejor tratado el balón. Por más que le siguió terreno y pelota a Estados Unidos. Pero fue Wright que ingresó en este segundo tiempo hace minutos nada más. Que tocó dos veces antes de este gol también había provocado algún riesgo en el fondo. Ahora se fue otra vez errores defensivos del fondo de Holanda. Le permiten descontar a Estados Unidos y hacer vibrante este final. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental en la radio. Con el chico de la trámite. En la radio del mundial. Xavi Simon, gracias, Xavi Simon. Se viene el equipo naranja. La pelota y el que se viene es el naranja. Va Holanda, va ahora por el tercero, gana 2 a 1. La tiene Memphis, se engancha en la izquierda del área. Va Depay con la pelota Memphis, tocando hacia atrás para Dijon. Dijon jugando para Blaine. Va Blaine con el centro, está el otro. ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 De Holanda. De Holanda, tal vez el que más lo merecía Danfries. Desde el Danfries apareció solo. ¡Solo, solo, solo! A buscar el centro desde la izquierda. La tocaron por la izquierda. Entre Memphis y el jugador Blaine. Entre los autores de los goles. De Jong abrió hacia la izquierda para venir. Metió el centro con Rosca, el segundo palo. La pelota bailada cruzó a todos. No llegaba nadie. No defendían los zagueros. No la pudo sacar Zimmerman. No la pudo sacar Rimm. No llegó el cierre Robinson. Y apareció por la derecha del área mayor. El número 22, Denzel Danfries. Para tirar de zurda. Para cruzar la pelota. Para meterla contra el palo derecho. Y tal vez para meter definitivamente a Holanda en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Holanda le gana a Estados Unidos. 3 a 1. Apareció el número 22. Apareció Denzel Danfries. Y que había sido el hombre de las dos habilitaciones. El dos primeros goles de Holanda. Qué bien aparece por detrás. Qué mal parado está la defensa de Estados Unidos. Un solo hombre para la cobertura que es sobrepasado por el balón. Danfries viene de atrás y la toca de primera al palo más lejano del arquero. Para anotar el tercero. Para ahora sí poner la justicia total en el partido. Para cerrar definitivamente el encuentro. Para que no queden dudas. Manejó mucho la pelota de Estados Unidos. Pero fue mucho más productivo la selección de Holanda. De todas maneras no ha hecho un gran partido. No ha hecho un gran partido. Para mí ni se despeinó. Jugó a media máquina. Le alcanzó para ganar este juego. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Es la radio del mundial.